Pues el pasado 5 de junio, este pasado fin de semana, se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente y Acuona siempre tiene mucho que decir cuando hablamos de medio ambiente aquí en la provincia de Zamora. Por eso nos acompaña esta tarde el gerente en Zamora, Nicolás Esmorís. Buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes. Decimos Día Mundial del Medio Ambiente, que Acuona celebra prácticamente todos los días por su trabajo y por su actividad diaria, pero que además habéis querido celebrar un poco, tener algunas iniciativas en particular respecto a esta jornada del medio ambiente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tuvimos el Mójate por los ODS, en el cual ya el jurado se reunió y decidió los premios, que este año no ha tocado ninguno a la provincia de Zamora. Sin embargo, el año pasado sí que hemos tenido al Colegio de San José y a un colegio de los de Benavente también, que han ganado premios. Y tenemos también el convenio con la firma del Banco de Alimentos, en el cual a la gente que se dé de alta la fatura sin papel donamos un euro al Banco de Alimentos. Y sí, es un poquito darle un reflejo a lo que es un Día del Medio Ambiente, pero como tú bien dices, al final, para nosotros el Día del Medio Ambiente y el Día del Agua son los 365 días al año. Habéis celebrado ese concurso que es importante, yo creo, llegar a los más pequeños y que desde chiquitines ellos se vayan concienciando en los colegios de la importancia que tiene el agua en respetar el medio ambiente. Me parece un sector fundamental sobre el que hay que trabajar. Sí, efectivamente. Tanto con el concurso Mójate por los ODS como con el programa de ecuología, que este año ya con el tema del coronavirus hemos tenido que hacerlo de forma virtual, pero también ha sido un éxito, tanto la participación y al final se están desarrollando muy bien en lo tal, los cursos, pero efectivamente, al final son los niños y las niñas las que nos dicen cuando estamos cepillándonos los dientes, papá, cierra el grifo, que al final no hace falta que lo tengas abierto. Y esos gestos al final van sumando y suman un compromiso muy importante con el medio ambiente. La verdad es que sí. Y también a la hora de reciclar, son los que mejor saben dónde va cada cosa en cada contenedor. Los pequeños lo aprenden muy bien y ya no lo olvidan nunca. Sí, efectivamente. Todo lo que es reciclaje, yo creo que estamos tan encima en los coles, tanto nosotros como otras empresas como las propias administraciones, que al final ellos sí que van teniendo esa dinámica y al final no la transmiten también a nosotros. También es importante el tema del recibo del papel, ¿verdad? ¿Se le puede decir a la gente que no es necesario recibir el papel físicamente en casa y que se puede hacer a través de medios electrónicos o telemáticos para ahorrar en papel, que también es importante? Efectivamente. Nosotros ya lo hemos hecho el tema de darse alta en la factura sin papel, lo hemos hecho con distintas campañas, con sorteos, con Curroja y este año toca con el Banco de Alimentos, en el que cualquier persona que en vez de recibir su recibo un papel, porque al final vamos por todas las asociaciones de vecinos, comentamos, y al final la factura del agua, como es algo fijo casi todos los meses, porque no varían mucho las dinámicas de consumo, pues se va al cajón. Y los tenemos en un cajón y cuando juntamos 30 o 40, a la papelera. Entonces, al final, esa posibilidad que hay de que lo recibas en tu mail o por SMS, pues no tienes ningún problema, estamos reduciendo las emisiones de CO2 de ese papel que no vamos a emitir y estamos teniendo un cierto ahorro que lo destinamos al Banco de Alimentos, claro. Que también lo habrá agradecido tremendamente el Banco de Alimentos con el año que llevamos, el año ya largo que llevamos, bueno, pues una ayuda más que podemos colaborar todos. Hacer doble sentido en esa acción, no gastar tanto papel y además colaborar con el Banco de Alimentos, que me imagino que lo han agradecido porque lo necesitan. Sí, siempre buscamos colectivos que trabajen para gente que está pasándolo mal, directamente. Con el tema del coronavirus todos sabemos que las colas se han incrementado, las necesidades son mayores y por eso habíamos pensado este año, a pesar de ya las campañas que hacemos de recogida de alimentos a Navidad, con los propios trabajadores en las oficinas, pues este año creíamos que era necesario pues hacerlo como el Banco de Alimentos por ese incremento que hubo y de gente que se ha quedado sin trabajo. Nicolás, en el tema del agua a la hora de ahorrar, ya nos lo decías, los pequeños nos lo dicen cuando nos lavamos los dientes, ¿no? ¿Qué medios tenemos que poner y tenemos que recordarnos habitualmente para intentar que esa factura del agua, no solo por la factura, sino por lo importante que es la escasez de agua que tenemos en este planeta de agua dulce, ¿qué podemos hacer para intentar minimizar ese consumo? A ver, continuas campañas estamos haciendo para que se minimice, que se haga y se desarrolle lo que nosotros llamamos el consumo inteligente de agua, ya no racional, sino inteligente. Sí que hay muchas maneras de hacerlo, hay gente que cuando se va a duchar, esa primera agua que le sale fría, que no le sale caliente, la guarda en un cubo y después riega con ese cubo de agua, gente que aprovecha agua de lluvia, ya ahora mismo las edificaciones también es cierto que se están proveyendo de depósitos de aljibes para reutilizar ese agua, tenemos muchas acciones que han permitido reducir ese consumo de agua drásticamente. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cuando nosotros estamos en Zamora y vemos un río como el Duero, que salvo episodios de sequía como ha sido en el 17, y que efectivamente también hay que recordar que esos episodios de sequía cada vez son más continuos, es decir, se producen antes en el tiempo, y son más largos porque antes tenías un episodio de sequía dos meses, pero ahora se llegan a seis meses, siete meses, y ya digo, en el 2017 aquí hemos estado hablando de un plan de emergencia de sequía por culpa del río, pero aquí claro, vemos un río tan grande y a lo mejor no nos conscienciamos tanto de la necesidad de que ese medio en otros sitios es más complicado, hay gente sin agua, y aquí hay pueblos alrededor que tienen problemas de calidad de agua, problemas de cantidad de agua, que Zamora está suministrando agua a esos pueblos, pero al final es cierto que en los últimos años la ciudad de Zamora ha sido un ejemplo en consumo inteligente del agua, se ha reducido mucho y todo ha sido gracias a esa concienciación que empezamos de base y también hablamos con los distintos colectivos, cuando vamos por las asociaciones de vecinos por los barrios y le ponemos su vídeo donde se consumen 215 litros diarios por cada habitante en Zamora y dicen, ¿de dónde? Yo pues de la lavadora, del lavado de platos, todos esos consumos, el bañarse en vez de ducharse, todos esos al final son consumos muy excesivos de agua que podemos evitar y son simples gestos como cerrar cuando no se necesita y hacerse duchas en vez de baños, utilizar riegos por goteo, es decir, todo ese trabajo pues es importante. La verdad es que cuando nos ponen la cifra adelante yo creo que es cuando nos damos el susto y decimos, ¿en serio nos gastamos más de 200 litros diarios cada Zamorano? Parece mentira de entrada, porque es que empiezas a cuantificar el chorro abierto y dices, ¿pero cuánto tiempo nos hemos dejado el agua abierta? Claro, efectivamente no somos conscientes de lo que consume un lavador y a pesar de que los nuevos electrodomésticos son más eficientes desde el punto de vista hidráulico, de consumo de agua, pero no somos conscientes y cuando le decimos, no, sí, mira, y el vídeo y sale la lavadora y sale las veces que le abramos el grifo para limpiar los platos, para cepillarnos los dientes, para lavar la ropa, para regar, es decir, todos los gestos que hacemos al día y al final se van, se juntan y es la media que hay, 215 litros diarios. Nicolás, vosotros también como empresa cuando trabajáis me imagino que estáis trabajando en cada vez ser más competitivos y fomentar más el medio ambiente, ¿no? Me imagino que en vuestro día a día, como decíamos al principio, estáis también en la línea de apostar por el medio ambiente y de que el agua que llega y que se va en nuestros ríos, por ejemplo, tenga la mejor calidad posible. Por supuesto, a ver, los objetivos de desarrollo sostenible y uno de los objetivos es un agua y sanamiento para todos, un agua y sanamiento de calidad y una racionalización de ese medio que tenemos que es el agua, pues lo tenemos en nuestro día a día. Y en Zamora somos ejemplos, ya no solamente a nivel de Zamora, sino a nivel de todo Acuane y todas las infraestructuras que gestiona el grupo al que pertenecemos en todo el territorio nacional. Nuestro proyecto Zamora es Agua tiene unas 55 iniciativas que hemos cumplido, que ya hemos dado cuenta de ellas, en el cual son iniciativas de transparencia, iniciativas de medio ambiente, iniciativas de reducir nuestra huella de CO2, es decir, tenemos ya hecho el cálculo de la huella de CO2 que tenemos, para eso hacemos planes como pueden ser las reforestaciones, utilizamos coches eléctricos e híbridos, toda nuestra flota ahora mismo, el 80% que recordar ya son híbridos o eléctricos, estamos ahora con fase de renovables también, pues todo eso está implícito en ese programa que Zamora es Agua, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, y al final es un ejemplo, y lo que decías, tenemos que ser nosotros los primeros que sepamos cuánta agua consumimos, y para eso tenemos ya certificado, y somos el primer servicio en toda Castilla y León que así lo tiene, tenemos la certificación de la ISO 14.046 respecto a la huella hídrica, sabemos cuánta agua consumimos para generar un litro de agua, sabemos el punto de partida y a partir de ahora tenemos que reducir eso y marcarnos un objetivo. ¿Cuánta agua consumimos para tener un litro de agua? Pues creo que la media es un litro y medio por cada litro de agua que producimos, es decir, se consume más o se necesita más agua para producir una, porque ahí sumamos el agua que consumen nuestros proveedores de cloro, el agua que consumen nuestros proveedores de vehículos, el agua que se consume en todos los procesos de producción está contabilizada, es una huella media, no está en una huella de las bajas ni en una huella de la alta, y nuestro objetivo ahora es tomar medidas para bajar esa huella hídrica. También importante, siempre que hablamos de distintas campañas de concienciación, siempre nos lo decís, en la medida en la que podamos beber el agua del grifo, evitar esos plásticos y generar exceso de residuos. Sí, en los últimos años hemos visto en todas las encuestas que hacemos, al finalizar cada año de satisfacción con los clientes, y hablamos de distintos temas, uno de los temas que preguntamos es qué tipo de agua consumen, si consumen agua del grifo, agua embotellada, si utilizan jarras, si no utilizan jarras, y antes estaba muy por encima el consumo de agua embotellada en la ciudad, y en los últimos años estamos superando el consumo de agua no embotellada sobre el consumo de agua embotellada. Y volvemos a recordar, más barata la calidad está supercontrolada, la del agua del grifo, y medioambientalmente es más sostenible, nosotros no damos agua en botellas, damos agua en el grifo, agua que la gente a lo mejor tiene una percepción de sabor, que no está acostumbrada, sobre todo la gente que bebe agua embotellada, los primeros meses va a ser difícil beber agua del grifo, porque está acostumbrada a un determinado sabor, pero siempre decimos lo mismo, a un niño pequeño cuando le das el primer trago de Coca-Cola no le gusta, sin embargo al final uno se va acostumbrando y es costumbre, el agua no quiere decir que si no tenga un sabor adecuado, que tú no tengas esa percepción del sabor, no quiere decir que sea mala, y volvemos a reiterar, como siempre hacemos, si alguien tiene un problema de calidad en su casa, que nos llamen, vamos a comprobar a qué es debido a ese problema de calidad, si es un problema de redes de fuera, si es un problema de redes interiores, y buscar la solución, pero no puede ser que ahora mismo en Zamora haya gente que no pueda beber agua del grifo. Nicolás, estaba pensando en el grifo abierto en nuestras casas, y se me viene a la cabeza, se ha hablado en muchas ocasiones de difusores, de poner difusores en el grifo para ahorrar agua, no sé si eso es eficaz y por eso se lo quería preguntar al experto. Primero queríamos dejar claro una cosa, muchas veces llaman en nombre nuestro, diciendo que son del servicio y que les vienen a ofrecer esos difusores, les vienen a ofrecer que si el agua sabe mal o que les hace un proceso de electrolisis, que para mí es un bulo muy grande, entonces nosotros no ofrecemos nunca nada de eso. Que uno puede poner difusores para reducir el caudal que pueda recibir, fantástico, un menor consumo de agua y no lo va a notar ni tiene ningún problema. Ahora bien, que sea necesario poner otro tipo de filtros en su casa, vuelvo a repetir y digo, claro, nosotros, cuando uno coge una jarra ahorita, tiene un micrograma de carbón activo en esa jarra, que está bien, que todas las impurezas que pueda tener de tu subida de las tuberías interiores, te las puede eliminar, pero en la planta de Zamora, y ahora mismo se han licitado y están en licitación, el carbón activo de la planta, hay 250 metros cúbicos de carbón activo, casi 350.000 euros cada cinco años que se invierten en carbón activo. Por lo tanto, no es necesario. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es necesario. Y establecer otro tipo ya de mecanismos, de filtros y demás, nosotros ni lo recomendamos, porque al final el agua tiene que tener una cierta parte de sales minerales, que cuando tú pones esos mecanismos se las estás eliminando. Y el agua de Zamora es una agua de calidad media, equilibrada y sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues nos queda claro, y además siempre nos gusta que nos cuenten lo que tenemos o lo que podemos hacer los expertos que son los que saben. Nicolás, antes de despedirnos, porque yo creo que las últimas veces que has pasado por aquí siempre te hemos preguntado por ello, por el tema del Sentinel City en Benavente, que estáis controlando los datos de las aguas residuales para ver cómo va el COVID. No sé cuáles son las últimas referencias. Parece que estamos hablando de que la cosa está más calmada en la provincia. ¿Los datos que vosotros tenéis directamente en Benavente confirman esa sensación de tranquilidad también en Benavente o cómo está? Sí, a ver, el Sentinel City que nosotros hacíamos directamente en Benavente, pues hace unos días que se ha dejado de hacer, porque se hace otro Sentinel City que es mediante la Junta de Castilla y León que está analizando el agua de las depuradoras. Entonces, como también gestionamos la depuradora y ese control lo hacemos nosotros directamente, encomendado por la Junta de Castilla y León, pues podemos decir que sí, que está bajando, se ha estancado un poquito, pero está bajando y ha sido, yo creo que ha sido una herramienta muy buena porque en la ciudad de Benavente sí que se ha podido determinar y tomar acciones para reducir ese impacto que ha tenido el coronavirus en ciertos momentos. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por venir a hablar con nosotros y por informarnos sobre todo de esos temas del medioambiente que siempre es importante conocer. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.